La delincuencia no conoce de crisis sanitarias, ni héroes sin capa. Esta vez le tocó al negocio de Mario Romero, más conocido como el ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores, quien falleció el 19 de julio a causa de la enfermedad. Durante la madrugada de este jueves, delincuentes robaron este camión que era utilizado para abastecer diariamente de oxígeno medicinal a 160 familias con pacientes infectados con COVID-19. Era una de las últimas adquisiciones, la cual ha sido gestión del gerente general, el señor Mario. Y dada la pandemia, dada todo esto, el vehículo recién estaba funcionando hace unos cinco días. Un vehículo nuevo, valorizado en 18 mil dólares y que recién se había puesto en uso. Por ello no contaba con los logos respectivos de la empresa, ni el GPS. No solamente nosotros nos vemos afectados también, sino son esas 160 familias que se ven afectadas porque no van a recibir el oxígeno. Sin embargo, como empresa, hay otro camión que tenemos que se ha ido a abastecer. Hemos cambiado la logística programada para el día de hoy y nosotros seguimos atendiendo. Se ha puesto la denuncia a la jurisdicción correspondiente, la misma que han derivado a la Dirobe Sur en Chorrillos. ¿Qué impuesto está valorizado? 18 mil dólares. El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo, en el cruce de las avenidas Simón Bolívar y Andrés Avelino Cáceres. Pero este robo no solamente afecta a la empresa, sino también directamente a aquellas familias que esperan por horas y horas y que llegan desde distintos puntos de la capital para conseguir un poco de oxígeno. Así me acabo de enterar y mucha pena, ¿no? Porque la verdad, puxa, que cuántas familias necesitan eso. Lamentablemente, ahorita esta empresa como está necesitada, los gateros están a la orden del día, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que acá hay ingresos y saben que la gente está necesitada y se aprovechan de eso. Para más que la gente que necesita oxígeno, ¿no? Porque hay mucha gente que está que se mueren. ¿Esto de alguna manera perjudica a ustedes? Sí, claro, a todos, a todos los que estamos acá esperando también. ¿Desde dónde llega usted? Desde ahora. ¿Y desde qué hora permanece aquí? Desde la mañana. El negocio del Ángel del Oxígeno es un lugar caracterizado por vender este recurso a un precio justo y empático durante la pandemia. Pero ni siquiera eso detuvo a los delincuentes. Y queremos que por favor nos devuelvan el camión. De repente lo pueden dejar en algún lugar, de repente nos pueden dar una llamada y avisar en algún lugar donde podamos recogerlo. Si usted tiene información del paradero de este camión de placa BTD 860, comuníquese con la empresa o con la policía.